El Instituto de Desarrollo Urbano adjudicó los nueve contratos para la undécima troncal de Transmilenio que irá por la avenida 68 y atravesará el corredor desde la autopista sur hasta la carrera novena en Bogotá. Los contratos fueron adjudicados a las sociedades Consorcio Eucarístico Carrera 68, Consorcio Infraestructura Avenida 68, con concreto SA y Consorcio LHS. En los últimos meses, el proyecto fue motivo de controversia entre quienes pedían acelerar el proceso licitatorio y quienes pedían detenerlo. Entre el grupo de quienes pedían detener la licitación estaba la alcaldesa Claudia López, quien en campaña no avalaba la obra y tenía otros planes para el corredor, como un metro ligero o un tranvía. Sin embargo, a pesar de los reparos alrededor del proceso, la licitación se encontraba en una etapa tan avanzada que el Instituto de Desarrollo Urbano no tuvo otra opción que darle continuidad al cronograma de la licitación de la obra, que tendrá un costo de 3,2 billones, que incluyen la interventoría y la compra de predios. López recibió críticas por haber aprobado la obra y por ello publicó un video en el que explicó las razones por las cuales no suspendió la licitación de la troncal. Acabábamos de votar en las urnas el 27 de octubre, no más tres milenio y sí a la red metro regional y limpia. Por eso le pedí tanto al presidente como al exalcalde Peñalosa que no abrieran la licitación de la 68. ¿Qué hizo el exalcalde Peñalosa? Abrir la licitación de la 68. El primero de noviembre. Ante la falta de una orden judicial para suspender el proceso, López indicó que, de hacerlo, expondría a los ciudadanos a pagar eventuales demandas de los proponentes que ya habían presentado sus ofertas. López también dijo que tuvo en cuenta los estudios hechos por la Financiera de Desarrollo Nacional, que corroboran la necesidad de priorizar esta obra por la avenida 68, dada la cantidad de personas que transitan por allí y el tráfico que tiene. Tal y como se contempló en los estudios de la primera línea del metro, es el corredor de la avenida 68 el que tiene más demanda, carga más pasajeros y sale más barato que el corredor de la avenida Boyacá. La nueva línea de Transmilenio tendrá 16,9 kilómetros que tendrán incidencia en las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, Suba, Usaquén y Chapinero, con lo que beneficiaría a unos 3 millones de capitalinos. La troncal tendrá 20 estaciones, más el portal y, según el IDU, reducirá hasta en un 50% los tiempos de desplazamiento para quienes hoy deben tomar bus, sobre todo desde el sur de la ciudad. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, indicó a través de sus redes sociales los beneficios que él considera tiene el Transmilenio por la avenida 68.